El tipo de amor del que hablaban los grandes pensadores y salvadores del mundo es muy diferente de lo que la mayoría de la gente entiende por amor. Es mucho más que el amor hacia la familia, los amigos y las cosas favoritas. Porque el amor no es sólo un sentimiento. El amor es una fuerza positiva. El amor no es débil, frágil o blando. El amor es la fuerza positiva de la vida. El amor es la causa de todo lo positivo y bueno. No existen cien diferentes fuerzas positivas en la vida. Hay una sola. Los grandes poderes de la naturaleza, como la gravedad y el electromagnetismo, son invisibles a nuestros sentidos. Pero su poder es indiscutible. De igual manera, la fuerza del amor es invisible para nosotros, pero su poder es ciertamente mayor que cualquiera de los poderes de la naturaleza. La evidencia de su poder puede verse donde quiera en el mundo. Sin amor no hay vida. Piénsalo por un momento. ¿Qué sería el mundo sin amor? En primer lugar, ni siquiera existirías. Sin amor no podrías haber nacido. Ninguno de tus familiares y amigos habría nacido tampoco. Es más, no existiría un solo ser humano en todo el planeta. Si la fuerza del amor cesara de existir hoy, toda la raza humana disminuiría y finalmente desaparecería. Cada invento, descubrimiento y creación humana vino del amor en un corazón humano. Si no hubiera sido por el amor de los hermanos Wright, no podríamos volar en un avión. Si no hubiera sido por el amor de los científicos, inventores y descubridores, no tendríamos electricidad, calefacción o luz. Ni pudiéramos conducir un automóvil o utilizar un teléfono, un aparato electrodoméstico o ninguna de las tecnologías que hacen que nuestra vida sea más fácil y cómoda hoy en día. Sin el amor de arquitectos y constructores, no habría casas, edificios o ciudades. Sin amor no habría medicinas, médicos o sales de emergencia. Tampoco maestros, escuelas o educación. No habría libros, pinturas ni música, porque cada una de estas cosas fue creada a partir de la fuerza positiva del amor. Mira alrededor tuyo en este momento. Cualquier creación humana que veas no existiría sin amor.